Muchos se preguntan si yo vivo como dos Lo que se ve no se pregunta Reggaetonero millonario Si vivimos como dos Esta vida me gusta El chamaquito empresario Que salió del barrio A él nada le asusta A diario Escucho comentarios Muchos imitan pero una se buscan Bien como yo me lo llevo a todos Si no yo volte sin hacer nudo Estamos pa hacer dinero No estamos pa arazo Bien como yo me lo llevo a todos Si no yo volte sin hacer nudo Como yo me lo llevo a todos Si no yo volte sin hacer nudo Si no yo me lo llevo a todos Si no yo mal7 Como tú, bien, como tú, bien, como tú, bien, 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 como tú, pero lo llevo a todos. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' tazos, estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' tazos. Tú sabes que suena Dari en tolo, party, radio y video. Llamas de los 8-0 y no para el joseo. Un tonto y toco el preso, papi, yo sé de eso. Todos los que me tiran son parte de mi progreso. Como no, no, no te incomodo. Cuando ven el chat de la mansión me la estoy buscando, como no. Como el bicho, dime tú qué da, como Google en la búsqueda. Los números te dicen que no hay nadie que me pise, que no paro. Yo lo mato porque a Dari no le falla la escena. Number one, one, original road, boy. La plan plan, plan, plan. Como tú, Jackson, Jordani, Kobe. Ser, 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 ser campeón pa' mí en un homie, homie. Otro paro más que pasó, go, go. Cuando, cuando te la saque, chiquichado, go. Si te esperas, monopole, yo hubiera pasado como siete mil quinitas veces, pero el go, go, go. Tengo trabajo de noche y duermo de día, pero hasta durmiendo me paga la regalía. Cómo brilla la prenda mía, ya siquiera puedo abrir una joyería. Cuando tiro los billetes para arriba, pa' que yo venga en el club. Si no me lo creen, deja que mi gata te lo diga. Si tú quieres te la llamo, ey. Mercedes, ven, fumando en la calle y en el top ten. Tú pasando el rolo, yo pasando el tren. Ratatatatata, mucho heads, mucho money. Soy quilla como Godzilla, hot, sin cima. Caigo encima, yo soy el tope, soy lástima. Haz un par de cálcaras calientes con mi rima. Soy quilla como Godzilla, hot, sin cima. Six million ways to die, choose one. Yo soy lo que me creo y me creo el Don Juan. Pa' los que roncan, pa' los que no dan. Pa' los que tiran, pa' los que se bañan. Six millones de formas para ser el mejor bien. Cómo do' uno sigo pagando con lo básico. Mientras no se matan, tratando de ser mejor que yo. Cómo do' uno. Hago money y hago classic. Música lada, bien, cam, 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 mata. Muchos se babean con el palabreo. Me enfoco en la pista y en el deletreo. No, es que tú no le metes, que aquí es cotorreo. Me peino, te canto a la vez, te tuiteo. Tú no eres mi liga, así te la bucheo. La monte en la calle y el loco liceo sin agetreo. Así me bandeo, traqueteo lo mío sin nebuleo. Soy un ton, 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 ton. Porque lo que ve es muy rápido, yo lo hago cómodo. Uno, ton, 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 ton. Porque lo que ve es muy rápido, yo lo hago cómodo, 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 cómod Soy la calle viviente, caído me he levantado porque el duro de mí está pendiente Movimiento nuevo, tengo activo, la música un vuelo muy perdido El camino donde se dirige todito, se le deja llevar por el muro Ella me copia el todito roca y abre la boca hasta que de frente me ve Sé que sudan y tiemblan cuando a mi paso se dirige Así ustedes, sé que tienen hambre, de pasarme por el lado Pero no puede intimidarme a mí, no, 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 con mi chichi va a ser Ese es mi ganancia de libros de reggaeton, yo soy la gran parte fucking de la introducción Pesatilidad, más estilo que una explosión, muchos mamaron y copiaron y robaron mi pasión Guasón, tú no estás ajena, tú no pintas nada, conmigo no puedes Guasón, ¿qué te vas a hacer? Tú no cantes que si no te cuero un guasón Está alta y por la letra se conoce el tiburón, viajero contigo piloto le bajamos el avión Hay muchos que me roncan y no creen en el perdón Porque somos los lobos, ready pa' la acción Ustedes tiran pero no tienen babilla Dicen que jalan, y no jalan una corilla Dicen que jalan, y no jalan una corilla Y yo ando en el baú de un auto tablilla amarilla Esos son los de casal, por si no sabes Y la variante voy a chopar, hombre, no frotes como un revolver Que en el clavo cargo largo que parece un chocasol Vele, engancho el caracol y le fundimos el transforme Le borramos todas capas, como es el acción Bien como dos, te los llevo a todos Sin noción cualquiera, sin hacer dolor Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa'lazo Bien como dos, bien como dos, bien, 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 bien Como dos, te los llevo a todos Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa'lazo Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que muchos quisieran que me baje de la cima Y que más nunca vuelva a treparme en una tarima Pero yo estoy por encima, que tan por encima Muy por encima, que tú comes, que adivinas A tú, el que se ponga bruto, le aplicamos disciplina Rompiendo trasero en la calle sin vaselina Y me fascina variedad de mujeres en la piscina Si estás enferma, tengo tu medicina Me robó todo el dinero, pa' mí cantarles con esta Fa, sin usar gan, fa, maté a Mufasa De Lion King, soy simple de la grasa Con los de la NASA, ¿qué carajo pasa? Estamos pa'l trazo, estamos pa' dar bimbazo Y cantazo, al primer payaso Que corre como rata en la calle, luego llora por los plomazos Que se viste de chota, le explota la cara, primer impacto Asalto, la música con coraje, hambre de león Reggaetón es el pistón que uso yo para rajarte el melón Equivocación, esto es pa' hacer dinero Viajar el mundo entero y cobrar dinero Y dinero, no tengo tiempo pa' hacerlo A eso le damos fogón Picao pa' sopa, champán, en copa y celebración Regguero es mujeres pa' que escoja la que quiere dinero Llueve de a miles pa' curar tu frustración Ya estoy viviendo como de amor Me avís sin puerse ninguna Y estoy guardando maní Te voy a asegurar mi fortuna Para que los chamaquitos me gonean Quien rico de cuna Hacerlo todo más fácil Que su vida no sea tan dura Música cura, sin cortes y garantizales Música cura, sin cortes y garantizales Música cura, sin cortes y garantizales Tierra ... P- mi compañía de inmigrote ... Gen, como rope me los llevo a touch Si no yo hago algo sin hacer siento Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atlas Bien como yo, me lo llevo a todo Sin mucho fuerte, sin hacerlo Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso Bien como yo, D-Rock Prestige Los de la NASA Adelantado al tiempo Adelantado al tiempo